Música Se ha constatado que efectivamente había habido una trifulca en el interior. Producto de las investigaciones, se ha logrado establecer que han sido utilizados estos artefactos piroténicos llamados tronadores. En total son cinco artefactos piroténicos utilizados en el interior. El cuadro habría ocasionado que todas las personas concurrentes a dicho evento se huyan despavoridamente por lo sucedido. Música Y producto de estos hechos tenemos cuatro heridos, los mismos que han sido auxiliados al hospital Carrión. Quienes han sido identificados como José Yoni Cajachagua, de 38 años, John Lennon Refulio Vargas, de 31 años, asimismo la señorita Lourdes Kelly Casayo Malpica, 30 años, y Yoni Pecho Bendezuz, de 18 años. Son los cuatro heridos que se ha logrado trasladar al hospital. Música 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 Música